Buenas tardes, soy Bárbara. Sí, ya está bien. Pero no ha salido bien. Me he equivocado. Me he equivocado de botón. Me he equivocado de... Así no vamos a terminar nunca, coño. Dale, otra vez. Juego de Tronos, tío. Y funciona. A ver, eh. ¿Y esta cuál es? Crinch, tío, de JJ Brown. Buenas tardes, soy Bárbara, presentadora accidental de esta segunda entrega de estos locos llamados Jobsianos. Buenas tardes, Vicente. Hola, Jesús. ¿Cómo va? Buenas tardes, Bárbara. Pues aquí estamos. La mar de bien aquí, los Jobsianos con nuestra Coca-Cola. La mar de bien, oye. Y no nos ha pegado. Y eso que le hemos secuestrado para que nos presente el programa hoy. Sí, sí, es algo curioso. Ya ha venido aquí, oye, y no, no. Se ha dejado todo de nada aquí. ¿Y qué presenta? Venga, presenta tú. La mar de B. Nos pega, nos pega al final. Bueno, ya está bien. ¿Ahora quién comienza a explicarme lo que es Next? Bueno. Eh, tú. No, una leche, tengo que a ti. Tú, tú. Joder, estamos igual. Que tú, dale. Venga, bueno, vamos por allá. Bueno, vamos a ver. Steve Jobs, cuando fue expulsado de su propia compañía en el año 1985, digamos que se mosqueó bastante. Y, como se sintió despreciado, por despecho, fundó una nueva empresa de tecnología muy avanzada y arriesgada. Next fue una especie de laboratorio con las ideas de un sistema operativo muy, muy avanzado y un hardware muy avanzado. Estamos hablando de una media de 10-15 años respecto a cualquier competencia que tuviese por allí. Para que nos hagamos una idea, y seguramente todos lo conoceremos, todo lo que era la web, como la conocemos hoy en día, o sea, la triple web, fue creado por Tim Berners-Lee en el CERN. Y todo ese sistema, todos esos servidores fueron máquinas Next. Eh, desarrollaron un sistema operativo nuevo, se llamaba Next Steve. Desarrollaron el sistema operativo Next Steve por la división de hardware dirigida por Richard Page, uno de los cofundadores que había dirigido previamente todo el equipo de Lisa. Diseñó y desarrolló un nuevo hardware. La primera fábrica de Next se construyó en Fairmont, California, en el año 1987. Produció unas 150.000 máquinas anuales. La estación de trabajo de Next fue nombrada oficialmente Next. Muy bien, y Vicente, ¿qué me cuentas del hardware tan potente era para que incluso la CIA lo utilizara? Bárbara, ¿qué te voy a contar de Next que no sepas? Fíjate, en el año 89 ya ofrecían equipos de hasta 64 MB de RAM, pantallas de 17 pulgadas a una resolución de 1120 x 832. Repito, hablamos del año 89. Parafraseando a Jobs, Next estaba 5 años por delante de sus competidores. Y no se equivocaba, pues como bien has dicho Bárbara, hasta la CIA utilizaba estos equipos. Pues también fue utilizado por muchas agencias federales estadounidenses, como el Laboratorio de Investigación Naval, la Agencia de Seguridad Nacional, la Advanced Research Project Agency, la Agencia Central de Inteligencia… Bueno, realmente interesante, pero Jesús, ¿y del software era tan avanzado? Action! ¿Mándalo qué? Que ya, que… Ah, que expliquemos el software. Bueno, pues realmente todo el software que crearon es lo que actualmente tenemos, fue todo lo fundamento de lo que actualmente conocemos. Tenemos un dock, tenemos la posibilidad de arrastrar programas dentro del dock, tenemos la posibilidad de mover múltiples pantallas y múltiples ventanas a la vez… Es prácticamente lo que tenemos ahora, y todo lo que tenemos ahora en cualquiera de nuestros dispositivos Mac, ha nacido y ha salido de este sistema. A propósito, lo del tower sigue en pie, ¿nos van a invitar a una o no? ¡Para cálido con cola! ¡Bárbara, te invitas! No, vamos a portarnos bien, y ya que la hemos tenido aquí a la pobre un poco esclavizada, ahora la vamos a dejar tranquila, la invitaremos aunque sea un vasito de agua y una ración de palillos, creo que tenemos alguno por ahí, y ya va bien. Bueno Geeks, muchas gracias para este podcast, y hasta la próxima. ¡Hostia, me ha llegado online! ¡Ah, pero… Mira, el próximo día… Pero era para que cortaras ahí, era para que cortaras ahí… De hecho, es genial para долгоください Whenever I want, to plug in a peripheral He recognizes it right away I don't have to sweat and pray for a small miracle It's just great for me I'm as happy as can be And I have better productivity I love my Math Cause it's so dependable So sensible So beautiful Oh, it's the only one for me There's never a need to think about security Children, horses and viruses, they don't stand a chance They are such a rarity It's just working fine I have such peace of mind And there's a bot of a special kind I love my math, cause it's so dependable So sensible, so beautiful Oh, it's the only one for me Any software I use is always so reliable And I can find almost anything Forums, chat rooms, message boards and newsgroups are commendable It's all there for me One big family Of math and easiest from sea to sea I love my math, cause it's so dependable So sensible, so beautiful Oh, it's the only one for me I love my math, cause it's so dependable So sensible, so beautiful Oh, it's the only one for me I love my math, cause it's so dependable I love my math, cause it's so dependable iPods, MacJaw, AppleTalk, PowerBooks, iTunes, QuickTime, Final Cut, AppleWorks, IMAX, Tiger, FireWire, USB, iMovie, iChat, and iDVD What's the greatest one for me It's been the answer to my dreams It's the best app in the land It's the best app in the land Oh, it's the best app in the land Oh, it's the best app in the land I love my math, cause it's so dependable So sensible, so beautiful Oh, it's the only one for me This is so I love my math, cause it's so dependable Dependable So sensible, so beautiful Oh, it's the only one for me Need I say more? I love my math, cause it's so dependable So sensible, so beautiful Oh, forget sensible, they rock Oh, it's the only one for me Thank you so much, Johnson, Mark I love my math, cause it's so dependable So sensible, so beautiful Oh, it's the only one for me Freakies, freakies Hemos llegado a tu ciudad Freakies, freakies Tu vida vamos a cambiar Freakies, freakies La tele nos va a presentar Freakies, freakies En tu cadena nos verás Somos seres feos sin gran personalidad Triunfamos en la tele, en la radio y en los más Todo ríe en nuestras gracias Mientras nos borramos cantidad Oh, 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 oh ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Brequis, brequis! Nunca nadie nos vio llegar ¡Brequis, brequis! Ahora no nos pueden parar ¡Brequis, brequis! En Vigo o en Ciudad Real ¡Brequis, brequis! En Soria, Cádiz o en San Juan Somos seres feos sin gran personalidad Triunfamos en la tele, en la radio y en los pubs Todo riegue en nuestro...